El Pimpollo de Gensé El Pimpollo de Gensé Negres pastoncillos Andáis por esos montes Dejad vuestros abriscos Dejad vuestros amores Y pronto van a ser Allá de Belén El Pimpollo de Gensé Que es todo nuestro buen Negres pastoncillos Andáis por esos montes Dejad vuestros abriscos Dejad vuestros amores Que acaba de nacer Allá de Belén El Pimpollo de Gensé 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 El Pimpollo de Gensé